Estimados, en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de movimiento armónico simple. Acompáñame a leer el enunciado. Sobre una pista de aire horizontal sin fricción, un deslizador oscila en el extremo de un resorte ideal, cuya constante de fuerza es de 2,50 newton por centímetro. En la figura la gráfica muestra la aceleración del deslizador en función del tiempo. Calcule a la masa del deslizador, b el desplazamiento máximo del deslizador desde el punto de equilibrio, c la fuerza máxima que el resorte ejerce sobre el deslizador. Bien jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En esta oportunidad aquí tenemos una gráfica que obedece al comportamiento de la aceleración en función del tiempo. Podemos observar claramente que la aceleración está expresada como a sub x, por lo cual se entiende que es un cuerpo o un deslizador básicamente que se está moviendo de manera horizontal. Aparte de ello, podemos observar que como este deslizador está unido a un resorte, entonces se trata de un movimiento armónico simple, pero básicamente se trata por el comportamiento ondulatorio que tiene la aceleración. El problema nos solicita calcular tres cantidades físicas. Primero, nos pide calcular el valor de la masa de ese deslizador. Segundo, el valor del desplazamiento máximo que tiene dicho deslizador medido desde el punto de equilibrio. En otras palabras, nos piden el valor de la amplitud, el valor de la amplitud. Y c, nos piden hallar cuál es la fuerza máxima que ejerce el resorte sobre el deslizador. En principio, vamos a determinar la masa a partir de alguna ecuación dentro del movimiento armónico simple donde se encuentre justamente dicha masa. Perfecto. Vamos a colocar entonces por acá solución. A ver. Solución. Una fórmula del movimiento armónico simple donde esté la masa. Ah, muy bien. Tenemos esto, miren jóvenes. Periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa sobre sobre K. A partir de acá podemos despejar básicamente el valor de la masa o la masa, perdón. Pero para eso miren, para encontrar el valor de la masa debemos saber cuánto es el periodo y cuánto justamente es el valor de la constante de elasticidad del resorte. Primero vamos a encontrar el periodo. A ver. ¿Cómo definimos el periodo? Como el tiempo necesario para que se forme una oscilación completa. Imagínense. Vamos a suponer que la oscilación empiece básicamente en este punto. El punto donde el tiempo está marcando 0.1, 0.1 segundo. Acá miren. En este punto de acá, si bien es cierto, la gráfica obedece a la aceleración, pero el tiempo miren está marcando 0.1. ¿Ya? ¿Dónde se completa una oscilación? Ah, bueno. Si seguimos a partir de este punto, si continuamos, mírenme. Llegamos por acá, por acá, subimos, luego bajamos. Aquí no se completa una oscilación. Aquí tenemos media oscilación. Entonces seguimos continuando por acá y llegamos a este otro punto. En este punto de acá recién podemos decir que ahí se completa la oscilación. ¿Por qué motivo? Ah, porque mirenme. A partir de estos dos puntos, si seguimos el movimiento, nos damos cuenta que el movimiento se repite, mirenme. El movimiento se repite a partir de estos dos puntos. Eso quiere decir que se ha formado una oscilación completa desde este primer punto, ¿ya? Hasta este otro tercer punto. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, esto no es una gráfica de posición versus tiempo. Es una gráfica de aceleración-tiempo. ¿También es válido eso? Por supuesto que sí. No importa si es gráfica de aceleración, gráfica de posición o gráfica de velocidad. Siempre cuando completamos una oscilación, así, obviamente el tiempo obedece al periodo. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es el valor del periodo? Muy bien. Entonces tenemos acá, miren, el periodo va a ser igual a tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Para hallar todo este tiempo se resta. Sería 0.30 menos 0.10. ¿Cuánto nos da el periodo? 0.0.2. Entonces vamos a colocar por acá 0.2 segundos. Ya está. Ahí tenemos entonces el periodo de oscilación de este movimiento. Aparte necesitamos, miren, la constante de elasticidad. Pero eso ya es información que el problema nos da. El problema nos dice que la constante es igual a 2,50 o 2 punto, ¿ya? 2.50 newton por centímetro. Como estamos trabajando dentro del sistema internacional, la longitud se mide en metros. Entonces, estos centímetros hay que pasarlo necesariamente a metros. Sería entonces, a ver, un factor de conversión. 100 centímetros, 100 centímetros, abajo, un metro. Muy bien. Entonces podemos observar acá, centímetros abajo, centímetros arriba se va, ¿sí? Y tenemos 2.50 por 100, 250 newton por newton por metro. Perfecto. Entonces, ya tenemos T y ya tenemos K. Ahora sí podemos hallar el valor de la masa. Muy bien. Obviamente esta es la parte ya. Elevamos al cuadrado esta ecuación sería T cuadrado es igual, si aquí elevamos al cuadrado sería 4 pi cuadrado masa sobre K. Ahí está. Elevamos esta ecuación y tenemos esto, ¿no? A partir de acá despejo la masa, la masa va a ser igual a, a ver, va a ser igual a K por T cuadrado sobre 4 pi cuadrado. Ya está despejado el valor de M. Vamos a ver acá. K, ¿cuánto vale? 200, 250. T, aquí está, 0,20 al cuadrado sobre 4 pi cuadrado. Tengan presente, jóvenes, jóvenes, como que estoy reemplazando K y el periodo dentro del sistema internacional. Entonces, obviamente la masa también nos sale en el sistema internacional. Y eso es kilogramos. Si hacemos el cálculo acá, K, este, el valor de la masa nos da 0,253 kilogramos. Ya está. Ya tenemos el valor de la, de la masa. Ahora vamos a calcular el valor de justamente la amplitud. Bueno, para eso primero vamos a utilizar una ecuación, ¿ya? Que obedece a la ecuación de posición. Recuerden ustedes, a ver, jóvenes, ecuación de posición, a ver, X de T, ¿sí? O X nada más, vamos a colocarlo acá. La ecuación de posición podría ser expresada de la siguiente manera. A coseno de omega T más, más FI. Eso, como sabemos, es la ecuación de posición de un deslizador, obviamente, si es que tiene movimiento armónico simple. Y es nuestro caso, por supuesto. Si queremos hallar la expresión de la velocidad, no se hace otra cosa más que derivar. Es decir, si derivamos la posición, obviamente obtenemos la velocidad, ¿correcto? Muy bien, derivemos esto entonces. Ojo, ya derive la posición y como resultado tengo la velocidad. Ahora vamos a derivar esta parte de acá. Obviamente, como este es constante, como la amplitud es constante, se mantiene el valor de la constante adelante. La derivada del coseno, como sabemos, eso es menos seno, obviamente del mismo argumento, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Ahora, por la regla de la cadena, no solamente se deriva la función que ya tenemos acá, que es menos seno, sino también se deriva el argumento. Si derivamos el argumento, acá, mírenme, este phi es constante, se va, y aquí la variable es el tiempo. Si tenemos omega tiempo, y lo derivo esto, obviamente vamos a tener omega, ¿sí? Vamos a tener omega. Bien, esto quiere decir que la velocidad va a ser igual a qué? A menos a por omega seno de omega t más phi. Ya tenemos la expresión para hallar la velocidad. Si derivamos una vez más, tenemos ahora la aceleración. Si derivamos, obviamente tenemos la expresión de la aceleración. En este caso, menos a omega es constante, así que mantenemos menos a omega. La derivada del seno, muy bien, vamos a colocar por acá, sabemos que es coseno positivo, ¿no? Muy bien, mantenemos el mismo argumento, ahí está, omega t más phi. Pero ahora, por la regla de la cadena, obviamente, derivamos el argumento acá. Multiplicamos por la derivada del argumento, que al igual que en el caso de acá, nos va a dar omega. Ahí está, nos va a dar omega. Muy bien, este omega puede venir a multiplicar acá, y tenemos aceleración es igual a menos a de amplitud, omega por omega, omega, omega cuadrado, y aquí tenemos coseno de omega t más phi. Ahí está. Bien, jóvenes, de esta última ecuación, de esta última ecuación, vamos a ver cómo podemos determinar la aceleración máxima. A ver, muy bien, esta ecuación ahora sí lo vamos a utilizar en la parte B. Observen, tenemos, la aceleración en función del tiempo es calculada a través de menos amplitud, frecuencia angular, coseno de omega t más phi. Observen, esta aceleración depende del tiempo. ¿Y el tiempo dónde está? Está básicamente acá, miren, eso quiere decir que la aceleración depende de este factor de acá, depende del coseno. ¿Correcto? Muy bien, ¿cuál es el máximo valor que puede asumir la aceleración? Perfecto, el máximo valor que puede asumir la aceleración es cuando este coseno se hace, miren, menos uno. ¿Sí? El máximo valor que puede asumir la aceleración es cuando este coseno se hace menos uno. ¿Ya? ¿Por qué menos uno? Obviamente porque menos uno con este menos de acá nos queda a por omega al cuadrado y esta parte justamente, vamos a colocar acá, esta parte justamente es la aceleración máxima. ¿Sí? El coeficiente del coseno es justamente la aceleración máxima. Algo similar como, por ejemplo, acá. ¿Cuál es el valor máximo de la posición? Fácil, es el coeficiente, el coeficiente del coseno. ¿Cuál es el valor máximo de la aceleración? Fácil, es el coeficiente del coseno. ¿Cuál es la velocidad máxima? Ah, vamos el coeficiente del seno. En este caso, normalmente los valores máximos, ya sea de posición, de velocidad o de aceleración, son los, los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes, obviamente, positivos. ¿Ya? Coeficientes positivos. Entonces, miren, ya tenemos acá el valor de la aceleración máxima, ¿no? ¿Cuándo se da el valor de la aceleración máxima? Cuando esto acá vale menos uno. Menos uno por menos, obviamente, tenemos la aceleración máxima. Muy bien. Entonces, decimos acá, la aceleración máxima es igual a qué? A la amplitud por la frecuencia angular. Profesor, no tenemos la frecuencia angular, ni tampoco la aceleración máxima. Sí lo tenemos, miren, jóvenes. Sí lo tenemos. A ver, observen. La aceleración máxima lo podemos ubicar básicamente del gráfico. Miren, ve. El valor máximo de la aceleración se da justamente acá, ve. Estos son los picos. ¿Y cuánto vale? 12 metros por segundo. Ah, muy bien. La aceleración máxima es 12 metros por segundo. Muy bien. Profesor, pero no tenemos la frecuencia angular. Sí lo tenemos. No explícitamente, pero sí lo podemos determinar. Como tenemos el valor del periodo, recuerden que la frecuencia angular es 2 pi sobre periodo. Podemos hallar justamente la frecuencia angular. 2 pi sobre, a ver, periodo. ¿Periodo cuánto vale? 0,2. Ahí está. 0,2. Si dividimos, la frecuencia angular nos da 10 pi. 10 pi radianes por segundo. Miren, entonces, la frecuencia, perdón, la aceleración máxima es 12 metros por segundo cuadrado. Y la frecuencia angular es 10 pi radianes por segundo. De aquí despejamos lo que queremos, la amplitud. Perdón. La amplitud entonces tenemos acá es igual a aceleración máxima sobre la frecuencia angular. ¿Cuánto es la aceleración máxima? Aquí está. 12. Ojo, que está en metros, ¿ah? Metros por segundo cuadrado. Y la frecuencia angular es 10 pi. 10 pi elevado al cuadrado. Si hacen el cálculo, la amplitud le sale 0,0122 metros. Bien, ahí tenemos entonces la amplitud de este movimiento. Ahora vamos a la parte, a la parte C. En la parte C nos piden hallar la fuerza máxima que ejerce el resorte sobre el deslizador. Muy bien. Bueno, si se trata de fuerza máxima, entonces recuerden que podemos aplicar, obviamente, la fórmula masa por aceleración máxima, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Si piden la fuerza máxima, obviamente, utilizo la aceleración máxima. Obviamente. ¿Cuánto es la masa? Ya lo tenemos por acá. 0,253, ¿sí? Y la aceleración máxima es 12, ¿no? Es 12. Si multiplicamos, tenemos acá... Tenemos que la fuerza máxima, ¿ya? Si multiplicamos, tenemos que la fuerza máxima es 3,04 N. Y ahí tenemos entonces las tres respuestas que obedecen a este problema. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante interesante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.